Música Bueno, la verdad que los recuerdos uno que tiene siempre del viejo de uno es siempre en la familia y demás Trabajaba y mucho en casa no estaba En este caso yo creo que nosotros tenemos muchos recuerdos de mi viejo laburando las 24 horas Con mi viejo siempre de chico, era el más apegado a él Que siempre lo seguía también, como mi hermano, lo seguíamos a todos lados Me acuerdo que con 5 o 6 años lo acompañaba a los campos a hacer recorrido en un sastrojero cuando salíamos, que era lo que se disponía en su momento de movilidad Recordar sus palabras, sus pocas palabras pero justas en los momentos indicados Los fines de semana si estábamos libres, siempre nos íbamos al campo con él Prácticamente estaba siempre, digamos, abajo de las piernas de mi viejo Apenas me recibí de ingeniero, ya hacia el año pasado Y el otro día mi padre ya me estaba esperando que fuera al trabajo Y el trabajar con un papá como jefe, por ahí tan exigente, tan sabio, tan inteligente ¿Es complicado? Al tener el título ya me ponía a las 24 horas a las oficinas en el trabajo, en la empresa He tenido más de una vez discusiones con Miguel justamente por eso Él veía de una forma, yo veía de otra Por lo general siempre él tenía la razón Creo que Miguel tiene muchas condiciones en cuanto a que ve las cosas más rápidamente que otra gente A mi forma de ver es como un gran maestro Con mucha visión Y un adelantado en muchas cosas, en lo que se refiere al sector agropecuario en el norte de Córdoba Una de las cosas que destaco mucho de mi padre es la velocidad intelectual que tiene Ver los negocios más adelante que mucha otra gente Aprendo cada día al lado de él mucho más Todo el día un crecimiento, un aprender algo nuevo Creció de una forma que no cualquiera lo hace Tiene una visión en eso, en los números muy, muy veloz Y muy ágil, digamos, con una agilidad y siempre las ganas de crecer Muy perseverante, muy inteligente No le gusta perder en nada de lo que hace Supo facilitar los negocios Una persona muy de valores, muy familiar, muy pechar para adelante, muy insistente Si bien yo tengo a mi papá, lo considero a Miguel mi padre en lo comercial Yo destaco mucho los valores que le da a las cosas Yo creo que merece ser uno de los peresarios destacados por su gran labor, tenacidad Yo creo que esas son las dos condiciones que él lo ha hecho llegar hoy a donde está y a lo que es Y marcó indudablemente un punto importante en el desarrollo agropecuario de toda la zona El grupo que lidera está conformado por cuatro empresas Cuenta con seis sucursales en Córdoba Una en Santiago del Estero y otra en Resistencia Chaco Es una referente clave en la venta de insumos agropecuarios El grupo factura unos 130 millones de pesos y tiene 115 empleados Sos mi amigo Sos mi viejo Sos mi papá Sos mi jefe Sos mi amigo Sos mi viejo Sos el abuelo de Camila, de Catalina Sos uno de los empresarios destacados del 2010 El empresario destacado 2010 en el rubro servicio es Miguel Misao De Grupo Agroempresa Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!